Hola, ¿cómo está usted? ¿Todo bien? Soy Rubén Bullón y quiero darle la bienvenida aquí a mi canal. Este video es un video de preguntas y respuestas. Yo siempre recibo preguntas a través de los medios sociales y a través del email. Esto todo va a estar en pantalla. Si usted gusta, puede mandar su pregunta y siempre será un gusto poder ayudarlo a usted de alguna manera. Una cuestión respecto a su privacidad, jamás voy a decir su nombre o de dónde nos escribe también. Así que puede mandar en confianza. Será un gusto poder hablar con usted y ayudarlo de alguna manera. Pues ya no gastemos más tiempo. Vamos a la primera pregunta. Pastor, mi respeto a usted porque es un hombre de Dios. Sabe que he estado casada por 30 años con una persona machista y narcisista. Traté de todas maneras de que él cambie, que haga terapia, pero fue inútil. Me hizo mucho daño emocional, daño a mi autoestima, mucho destrato, mucha culpa me hizo tener. Después de mucho orar, hacer terapia con la psicóloga, me animé y me fui de su lado. Hoy soy una nueva persona en Cristo. Tengo mucho que trabajar en mi autoestima, ya que me la destruyó, pero en mis terapias vi con la psicóloga cristiana que muchos patrones de machismo se repiten dentro de la iglesia. Trabajé durante 20 años en la administración de la iglesia dentista en mi país, en la cual también sufrí machismo y abuso de autoridad de parte de las autoridades. Me gustaría que usted dé su punto de vista y trate este tema. ¿Qué se podría hacer? Gracias por tu mensaje. Primero de todo, quiero decirte que me alegra saber que estás mejor y que estás en una situación donde te sientes más a gusto, mejorando y cuidando de tu, no solamente de tu autoestima, sino también de tu vida espiritual, de tu salud emocional. Te felicito mucho por haber buscado ayuda profesional. Queridos, nosotros por veces echamos de menos el ministerio y el trabajo de los buenos profesionales de la salud mental, psicólogos, consejeros licenciados, terapeutas licenciados. Es muy común ver en la iglesia, en las iglesias, no solamente en la iglesia dentista, pero en las iglesias, el miedo que la gente le tiene a la psicología, al trato, al acompañamiento psicológico. En la iglesia dentista hay algunos hermanos que incluso mal usan textos de la de White intentando mostrar que la psicología es peligrosa y eso no debería ser así. Esos textos no hablan necesariamente de estos acompañamientos psicológicos. Yo siempre recomiendo la búsqueda de buenos profesionales de la salud mental. Pastor, quiero saber dónde pudiera encontrar. Pues para eso está Google o puede llamar a su segurança de salud. También en algunos países la iglesia dentista ofrece ese tipo de trabajo y otras iglesias también ofrecen ese tipo de trabajo. Pastor, esta gente me va a convencer de ser otras. No, psicólogos, terapeutas, consejeros, licenciados, ellos no están ahí para convencerlo a usted de unirse a su iglesia o qué sé yo. No, están para ayudarlo a usted. Bien, yo siempre digo eso. El hecho de que mi médico no sea dentista no quiere decir que me va a convertir a su religión de él. De paso, mi médico personal es un señor católico, que su oficina está aquí al lado de mi oficina y yo voy caminando ahí. Y es una persona genial, muy buena, de un súper trato, muy respetuoso con mi fe. Así que personalmente no veo ningún problema en eso. ¿Está bien? Así que le felicito mucho. Al mismo tiempo, lo siento mucho que hayas vivido todo eso. Esas relaciones tóxicas son cosas que deberíamos buscar eliminar de nuestra vida. Por veces con el miedo a lo que va a decir la gente porque se separó uno, uno acaba pasando años sufriendo. Y gente, el abuso no debe ser tolerado bajo ninguna hipótesis. No, pastores, que somos de la iglesia. No importa. Si somos de la iglesia, no debería existir abuso en el primer lugar. Si existe el abuso, entonces tiene que ser puesto un punto final a eso. Y voy a comenzar de la parte final de mi respuesta aquí. Yo tengo aquí en papeles con mis respuestas. Todo tipo de abuso. Escuche bien. Todo tipo de abuso tiene que ser denunciado. ¿A quién, pastor? A las autoridades locales. No es al pastor, no es al anciano, es a la policía. Sea el abuso físico, el abuso sexual, cualquier tipo de abuso que alguien sufra, sea en iglesia, sea en casa, sea en la escuela, en el trabajo, uno tiene que buscar la policía y tiene que reportar eso. Pastor, ¿pero qué va a pensar la gente? Y es justamente por eso de qué va a pensar la gente. Que abusadores se perpetúan no solamente en posiciones de liderazgo, sino se perpetúan libres en la calle cuando deberían estar presos. En especial los que abusan sexualmente de niños, de menores, de gente desprotegida. Esa gente tiene que ser denunciada y sacada de las calles. Pastor, ¿pero dónde está nuestro cristianismo? Gente, yo lo voy a cuidar. Yo puedo atenderlo, puedo orar por él mientras está preso. Porque es un peligro a la sociedad una persona como esa. Jamás deje de denunciar a una persona. Porque es mi pastor, porque es mi tío, porque es mi hermano. No, señor. Denuncie, por favor. Tenemos el deber de proteger. La iglesia adventista es muy fuerte en eso. En Sudamérica, la división sudamericana creó un programa genial que se ha extendido por todo el mundo adventista que se llama Rompiendo el Silencio, que es un programa de la iglesia donde se enseña cómo hacer denuncias y cómo proteger a los que son más vulnerables en nuestras iglesias y en nuestras comunidades. Sabe usted, la Biblia es un libro que habla mucho sobre la protección a los vulnerables. La Biblia habla mucho de la protección al extranjero, al huérfano y a la viuda, que eran las clases sociales más vulnerables en los tiempos bíblicos. Y la Biblia trae leyes específicas para la protección de esas personas. Eso se aplica a nosotros, donde nosotros como iglesia, como pastores, como líderes, tenemos que cuidar a los que son más vulnerables. Y no hay nadie más vulnerable en nuestra iglesia que nuestros niños, que nuestros adolescentes, hoy día vivimos tiempos donde al parecer el feminismo quiere que se trate a la mujer igual al hombre. Y la mujer y el hombre son iguales, claro que sí, pero con funciones diferentes y son iguales en valor, pero tienen sus diferencias y son esas diferencias que los hacen atractivos el uno al otro. La mujer comúnmente es más frágil físicamente y muchos hombres acaban sacando provecho de esa fragilidad para tornarse abusivos. La iglesia tiene el deber de proteger a la mujer. Es un deber que tenemos. Entonces, si hay abuso, si hay falta de respeto, eso tiene que ser denunciado, gente. Tiene que ser. Yo soy muy estricto con eso. Yo tengo dos hijas que las quiero proteger y me voy a sacrificar. Voy a sacrificar mi vida protegiendo a mis hijas. Tengo una esposa que voy a sacrificar mi vida protegiéndola a ella. Y es nuestro deber siempre proteger a las personas. Siempre. Ahora, a usted que me escribió esta carta, yo te diría lo siguiente. Te felicito porque estás libre de esta relación tóxica, pero te diría toma un día a la vez. Salud mental, salud emocional, autoestima no es una escuela donde yo voy y me graduo. Salud mental, autoestima, salud emocional no es algo que yo completaré el 100% aquí en la tierra. La graduación de eso es en el cielo, mientras no llegue la venida de Cristo. Nosotros estaremos luchando con nuestras inseguridades, con nuestras, con nuestra baja autoestima. Mira, yo entreno voleibol. Yo soy el entrenador de las niñas, ¿no? De la escuela. Y son niñas de máximo 13, 14 años. Y las más pequeñitas tienen 10, 11 años. Y hay una señorita ahí, una niña, que siempre piensa que le va a ir mal. Todas las veces que va a jugar, yo veo que dice así, ay, otra vez me toca a mí, yo no sé hacer eso, yo no sé hacer eso. Entonces, todos los días me estuve con él y le digo, hijita, ¿por qué piensas que tú no sabes? Y me queda mirando así, ¿no? Y le digo, tú sabes, yo te estoy mirando a jugar. Sabes golpear, sabes matar, sabes recibir el balón, a la pelota, sabes hacer todo. Entonces, ¿por qué no cambiamos? En vez de cuando agarras la pelota y vayas a sacar, ¿por qué en vez de ir quejándote de que no puedes, ¿por qué no comienzas a caminar diciendo, yo sí puedo? Yo sé hacer eso y lo voy a hacer. Y les digo, desde que cambió esa actitud, ella comenzó a mejorar y a ganar los puntos. En la vida de un niño, de una niña, es más rápido ese cambio. Para nosotros, que ya estamos un poquito más grandes, eso va a demorar un poquito, pero en Cristo, con ayuda psicológica y con el poder de la palabra de Dios, nosotros tenemos condiciones de salir adelante. Así que usted, amiga que me escribió, mira, le felicito por estar avanzando. Tome un día a la vez. Y si en algún momento vuelve a sentirse desmotivada, desanimada, no se agüite por eso. Siga avanzando, ¿está bien? Dios tiene un plan lindo de restauración para tu vida. Y yo creo que todavía vas a vivir muchas cosas lindas en tu vida. Vamos a la segunda pregunta de este video. Hola, pastor. Estuve mirando sus videos y le escribo porque estoy atravesando una separación. Mi esposa me abandonó y a mis hijos después de 17 años de casados. Hubo infidelidad por parte de ella. Buscamos tratar de restablecer el matrimonio, pero después de eso, pasaron tres años más o menos y de un día para el otro simplemente se fue. No entiendo por qué le pregunto a Dios y no encuentro respuestas. A pesar de todo, yo aún la quiero seguir amando, pero no sé qué es lo que ella quiere. En un momento le había dicho que si realmente ya no le importo más, que me envíe carta de divorcio. Pero tampoco hizo eso sabiendo que acá en mi país el divorcio es un trámite muy fácil de hacer. Yo oro y le pido a Dios guía, pero me cuesta entender sus planes. No soy el esposo perfecto. Traté de dar lo mejor de mí, pero parece que nada sirvió. Mi querido amigo, muchas gracias por tu carta. Lo siento muchísimo por lo que estás pasando. Pero mira, no tomen mal lo que voy a decir. Mientras yo estoy leyendo tu carta, caballero, yo tengo seguro en mi corazón de que hay muchas damas escuchando eso, pensando cómo yo quisiera encontrar un hombre así. Así que no se sienta mal. Está bien, yo sé que usted no es perfecto. Nadie es perfecto. Pero usted es un buen hombre. El simple hecho de que usted quiera lo mejor para su exesposa y esté cuidando a sus hijos, muestra que usted es un buen hombre. Está bien, ánimo. Mira, tengo malas noticias para ti. Tú dices en tu carta así, no sé qué es lo que mi esposa quiere. Bueno, yo te voy a decir qué es lo que ella quiere. Ella quiere seguir su vida sin usted. Es eso lo que ella quiere. Ella quiere seguir su vida de ella sin preocuparse con usted. El hecho de que ella no le haya mandado carta de divorcio no es razón para que usted tenga esperanza de que un día ella va a volver. Puede ser que un día ella vuelva. Pero el hecho de que ella no te mandó carta de divorcio no quiere decir que ella quiera regresar contigo. No es eso. Quiere decir que a ella no le importa. Y es por eso que no te ha mandado esa carta de divorcio todavía. A ella sencillamente no le importa. Mira, en la sociedad que vivimos es muy común que el hombre deje el hogar. Pero cuando una dama deja el hogar, deja a los hijos, eso suena muy único, muy raro por decirlo. Y muestra que esa dama claramente ha decidido abandonar lo que vamos a llamar su vieja vida. Y eso no solamente lo incluye a usted, incluye a los hijos también. Lo que pone eso aún más difícil de entenderlo. Ahora, te digo, será imposible entender las decisiones de ella. Yo no sé el contexto en el cual se encontraron o el por qué pasó lo que pasó. Pero, te diría que si quieres entender el por qué ella hizo eso, no lo vas a lograr y solamente te vas a frustrar. Lo que yo te diría es, es hora de dar vuelta a la página. Es hora de darle vuelta a la página. Porque no hay mucho más que hacer. Claramente ella ya dio vuelta a la página de su vida de ella. Ahora te toca a ti. Y para que puedas dar vuelta a la página, te voy a dar algunos consejos. Y el primero de ellos es, aunque yo te dije que estoy seguro que hay muchas damas aquí mirando este video, pensando como yo quisiera encontrarme un hombre así. Te voy a decir, no te apures para una nueva relación. No te apures. No hay nada peor que entrar a una nueva relación para olvidar la antigua relación. No hay nada peor y más injusto con otra persona que traerla a mi vida para que me ayude a olvidar a la otra. No. Toma un día a la vez. Me encanta esa música. Un día a la vez. Toma un día a la vez. Busca en Cristo sanidad para tu vida espiritual, para tu vida emocional. Te recomendaría mucho la búsqueda por un psicólogo para, con algunas sesiones, buscar entender, no a ella, entenderte a ti mismo, entender los pasos que debes dar. Eso creo que te va a ayudar mucho. Aferrado a Dios, con ayuda profesional, creo que muy pronto estarás listo para recomenzar tu vida. Y ahí cuando puedas recomenzar tu vida, verás que las decisiones serán más fáciles. Uno cuando está herido, acaba tomando malas decisiones. Pero cuando las heridas comienzan a cerrar, uno entonces tiene condiciones de tomar mejores decisiones. Así que, calma, calma. Dios, Él te ama más lo que puedes imaginar. Y Él te quiere bendecir. Él tiene planes maravillosos para tu vida. Hay un texto de la Biblia que me viene a mente, que yo quisiera compartir contigo, que creo que te va a ayudar mucho en este nuevo proceso. Acompáñenla en pantalla, por favor. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29, 11. Los pensamientos de Dios para nosotros siempre son de bendición. Siempre. Lo ideal hubiera sido que eso nunca pasara. Pero pasó. Entonces, hora de dar vuelta esa página y enfocarnos en los planes de paz y de bendición que Dios tiene para tu vida todavía. Busca esa sanidad. Te va a ayudar a ti. Le va a ayudar a tus hijos. Dialoga de manera honesta con tus hijos sobre todo el proceso. Añadiría siempre el consejo de, aunque no fue correcta contigo, aunque abandonó el hogar, propone en tu corazón proteger la imagen de la mamá de tus hijos. Propone en tu corazón proteger. Si no hay nada de bueno para hablar de ella, mejor no hables nada de ella. Es siempre bonito mostrar ese nivel de madurez, de maturidad emocional. No hablo de ella. Si hablo es para proteger su imagen, porque al fin siempre será la mamá de tus hijos. Aunque haya abandonado el hogar, siempre será la mamá de tus hijos. ¿Está bien? Amigo, te deseo lo mejor y deseo que seas muy exitoso. Me imagino que un día recibiré un email tuyo diciendo, Pastor, ¿sabes qué? Conocí a una dama muy especial y estamos felices. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Gracias por ser parte de este programa. Gracias por ser parte de mi vida. Me encanta estar con ustedes aquí. Me gusta compartir la palabra con ustedes y hablar y aconsejar, aconsejarlos, orientarlos. No tienen idea de cómo cada uno de ustedes es especial en mi vida. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde y que Dios los cuide a todos ustedes. Siempre nos vemos en el próximo programa. Chao. Chao.